Con la evacuación precautoria de 170 habitantes de la comunidad Miguel Alemán Valdés, antes del aguacate, la Secretaría de Protección Civil se mantiene alerta a los trabajos que realiza Pemex en remediar la fuga de etanol, para lo que mantienen activo el albergue temporal de la Escuela Guadalupe Victoria y permanece listo el del Centro Cultural, comenta Nadia Tadeo, directora general de Atención y Administración de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil. Hoy en la madrugada salió un equipo de apoyo a la zona, también la Secretaría de Salud de Atención Hospitalaria nos llamaron para ponerse de acuerdo con nosotros para poder el día de hoy tener una brigada de salud en el refugio temporal por si alguna persona tuviera algún malestar, pero se está haciendo en coordinación, es un salón de Pemex, es del sindicato de Pemex y el ayuntamiento dispuso las colchonetas cobertores para que la gente pudiera pasar la noche, el DIF municipal está preparando alimentos, Secretaría de Salud está enviando una brigada para revisar a las personas que se sintieran mal y nuestro personal el día de ayer lo recorrió, el día de hoy se encuentra en el punto del incidente para poder atender las necesidades de la reparación del punto. Enfatizó la funcionaria que los trabajos los realiza desde el lunes el personal técnico de Petróleos Mexicanos en coordinación con la Guardia Nacional, Seguridad Pública y Tránsito del Estado, manteniendo vías de comunicación operativas y monitoreadas de manera precautoria. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Más Noticias.